Muy buenas a todos y bienvenidos a Astroneer otra vez Estoy aquí investigando para conseguir algo de tecnología porque no tenía casi nada Pero me la he fundido en cositas, por ejemplo Esto, repetido de botón, ni puñetera idea de que coño es No os voy a mentir O sea, he hecho cosas para ver si así, he averiguado un poco de que coño iba Esto igual, sensor de energía, ni puñetera idea Sensor de soporte, tampoco, ni guarra, o sea, no me entero de nada He desmontado el vehículo ¿Vale? O sea, el primer tractor que nos hicimos lo he desmontado Lo he dejado aquí, las dos estas, digo, a ver si las puedo destruir Pero no me deja Vale, otra cosa que he hecho es esto El recipiente de recursos pequeño Que me ha dejado muy loco porque mirad, un momento ¿Vale? O sea, tú le puedes poner una aquí arriba Luego automáticamente te lo pone para que vacíes Si desactivas la salida, solamente se llena y se queda la espera ¿Vale? Pero si desactivas la salida, se queda así ¿Vale? Esto mola porque tú lo vas llenando Poco a poco, o sea, te llevan los que sea ¿Vale? Los pones aquí, los llenas a tope ¿Vale? Lo pones a full Y luego lo dejas aquí puesto Entonces cuando tú le pones aquí a que vaya funcionando Pues él directamente va cargando de uno al otro De uno al otro, de uno al otro Y te olvidas O sea, que es la polla Eso por un lado Y luego tenemos por otro lado esta cosa rara que tenemos aquí Que es lo que pusimos en aquel lado ¿Vale? Lo que pusimos allí Y me quedé mirando de que era un recipiente de recursos A secas Y te deja meter chatarra Te deja meter compuesto Te deja meter lo que quieras O sea, él coge y lo pone ahí Entonces me he dado cuenta que si trituras la chatarra ¿Vale? O sea, cuando trituras chatarra Directamente te la pone aquí Y te la suma Y joder, es una ventaja muy grande Porque ya no necesitas tanto espacio Llevas uno de estos O inclusive es por si quieres poner dos O ya, cosa tuya Y joder Ahora es un huevo de espacio básicamente Vamos a intentar usarlo Que no sé yo si Vamos a encontrar nada Porque ya la zona más o menos de alrededor Ya la estuve mirando Para probar esa mierda hermanos Vayamos a ver si encontrásemos algo Aunque lo dudo bastante Pero bueno También estuve mirando algo de cobre Y saqué cosas varias Pero bueno, sí Saqué cositas por ahí Vale Entonces No sé para dónde ir O sea, no me gustaría salirme de la zona Pero es que creo que en la zona tampoco tendremos ya nada Lo tendré ya todo recogido Investigado O Aquel que ya lo activamos Ya está generando el órico Vale, genial Ese que es el que activamos Que cruzamos por allí Parece que hay un agujero Que creo que puede ser el que utilizamos Para cruzar al otro lado Vale, podemos triturar esto Y así lo veis Vale Como ya lo llevo encima En su momento no me lo llevé Porque no podía Pero ahora sí que podemos Ahí Ahí Vale Vamos aquí Lo trituro y así lo veis Vale Va triturándolo No le iba a dar paul ¿Veis? Y automáticamente Pum Se lo pone aquí O sea, él lo termina de procesar Y lo mete aquí directo O sea, que es la polla Y puede almacenar hasta 32 de un recurso Un momento Yo tenía que estornudar No sé si Supongo que se habrá oído Pero tenía que estornudar ¿Se está cargando? Sí Vale, genial Pues eso Nada, quería que lo miréis Y eso por un lado Luego de otra cosa es Me fui al planeta de Mesania Si no me equivoco Que tenemos ahí cositas por hacer y tal Y nada Uy Me fui allá a Mesania Y nada Me puse a buscar cosas que investigar Y las puse ahí Investigar tampoco O sea, qué gran cosa Puse una que tenía como unos 2000 o algo así Y nada Se están investigando Monté muchas más De estas solares alrededor suya Y ya está O sea, no esperé mucho más No hice mucho más Vale, pues este Está aquí Dejecho Diamante Bueno, esto creo que lo hicimos en el vídeo, ¿no? Diamante y aleación de titanio Para cuando pudiera hacer el El taladro tocho Pero bueno, son 7000 O sea que Vamos a tardar en poder hacerlo Hasta que podamos hacer esto Pero ya tenemos los recursos para poder hacerlo Lo que sí que me gustaría hacer Antes de nada Es el tungsteno y el acero Pero para el acero Necesitamos Para hacer acero Mira, saqué un poquito más de hidracina Bien, perfecto Justo lo que no quería Para el acero Necesitamos argón Que no tenemos Y el argón Lo sacaríamos de A ver, planetas Aquí nada De eso no tiene atmósfera Calidol tiene azufre e hidrógeno Aquí Mira, lo podríamos sacar de Besania Hidrógeno, nitrógeno y argón Nobus tiene metano Glacio solo tiene argón Es una atmósfera solo de argón Parece Ah Glacio tiene titanita y hematites Vale, pues el argón no tenemos que sacar De alguno de estos Parece Sí o sí Tenemos titanita y hematites Vale Igual deberíamos ir aquí Montar una base Pequeñita con Con una de estas de atmósfera Pero el problema es que no nos lo podemos llevar O sea que sería intentar montarlo allí todo Vale, es una putada Porque montar uno de estos es Es complicadete Si no recuerdo mal A ver, montar esto es Condensador atmosférico Hierro, vidrio y plástico Tampoco es tan difícil, eh En glacio En glacio, como os he dicho que había En glacio, planetas En glacio tenemos hematites Debería ser fácil ¿Qué era lo otro que necesitábamos? Vidrio y plástico El vidrio y el plástico No lo podemos llevar nosotros De aquí Resina deberíamos encontrar allí El vidrio no lo podemos llevar de aquí Fácil, eh De hecho me sobra vidrio El plástico era compuesto Y... 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 Y carbono Plástico, aquí está Carbono y compuesto Pues sí No es tan complicado, eh Vamos a hacerlo en un momento Carbono y compuesto Carbono, mira Marchando una de carbono Buah, ya he investigado Esto sigue generando un poco Pero es de lo que tengo en el otro lado Ese enlace Donde hemos dicho de ahí Y mucho vidrio Deberíamos llevarnos mucho vidrio El resto de cosas Debería encontrarlas por allí No debería ser un problema Encontrarlas Vale, pues... Tírale El compuesto Vamos a sacarlo de aquí Veis, ya Mira, y así de paso Veis como funciona esto Lo que os decía De utilizar esto Ahora, lo que por cierto Tenemos para recargarlo ya Plástico no lo llevamos hecho Cristal Y el hierro era lo otro Que necesitábamos El hierro debería haber allí Así que ni me lo voy a llevar Ahí está ¿Por qué no me lo crea? Tengo dos aleaciones De titanio Chachi Me está cantando Batería baja Los auriculares Vale, pues vamos a dejar Puesto esto aquí Pues no me dejaba cogerlo Vale, el plástico Me lo llevo Vale, vamos a sacar El compuesto Para que veáis Como funciona Y quiero que lo veáis Coño Gasta uno Lo llena Gasta otro Lo llena Gasta otro Eh, yo ya estoy Y se queda tan tranquilo Guapísimo Pillamos esto Vale Me atraviesa la cabeza Por cierto Se inserta materialmente En mi cráneo Lo cual siempre es bien ¿Dónde va a ir a parar? ¿Veis? ¡No! Vale, ese por ahí Lo llenamos un poquito más Tengo que se quede con dos Tira de puta madre Ahí está Y esto lo podemos dejar preparado Para el siguiente viaje Que vamos para el cochecito Vale No sé qué coño he quitado de ahí Que debería haber ahí Pero bueno Ahí está el hueco No lo tengo ni idea Eh Ah, y necesito hacer amonio No Sí Necesito hacer amonio Amonio Vamos a hacer uno más de amonio Pero debería tener suficiente Con lo que llevo encima La verdad Mira Esto lo tengo para fundir Esto también Dame esto Porque ahora necesitamos aluminio A las malas malas Si no tengo bajo Titanio Y titanio Tengo que bajar Tengo que bajar a por aluminio Vale, pues vamos a pillar aluminio En un momento Debería tener por ahí suelto Pero bueno, no sé Como no sé ahora mismo Por donde Tampoco voy a poder pillar mucho Voy a poder pillar como mucho Dos Por lo que veo Bueno, los que hemos hecho Vamos a hacer dos propulsores Y ya está ¿Dónde? También me puse a investigar un poco Por aquí A ver si encontraba algo más También di unas cuantas vueltas Pero nada No encontré así nada Mencionable Siquiera Algo más de investigación Creo que encontré por ahí Pero ya está O cosas que titular No sé Saqué alguna cosilla más Por ahí Ahí está Vale Perfecto Vámonos Coge aire Coge aire Vale Vale Pues eso Vamos a hacer los cobetes Porque Querría hacer el cobetes De ocho A ver si me entendéis Querría Bueno, puedo hacerlo Ah no, pero hemos dicho Que necesitamos argón Que es lo que no tenemos Y como necesitamos argón Me llevo el cristal Porque dice que tiene una El viento Muy alto Entonces Merece la pena Tener sistema eólico Entiendo Que es lo que más Va a rentar tener ahí Luego si investigamos Alguna cueva Y vemos que el cuarzo Todavía es más eso Pues meteremos más Por cierto Todo el compuesto este Vamos a ponerlo aquí Bueno, no lo quiero yo para nada Lo he puesto solo para que lo vierais No tiene sentido Vale Vale, allí deberíamos encontrar El resto de recursos que necesité Bueno Eh Perdón Hay que quemar esto Y luego hacernos el cobetes Vale, veis Que lo tengo aquí preparado Para ir haciendo Esto de los extensores Me los voy a quitar Porque no los uso para nada De hecho Si pudiera Los trituraría ¿Puedo triturar esto? Ah, pues sí que puedo triturarlo Perfecto Pues me he olvidado de irlo Vale, eso por ahí Que se haga lo todo de aluminio Vamos y hacemos los dos Dos propulsores sólidos Los ponemos Uno me lo guardo Y otro lo ponemos En teoría solo necesitaríamos uno Porque vamos a hacer un viaje de ida Perdón Vamos a hacer un viaje de ida Y ya está Y luego de vuelta Claro Pero no me vamos a complicar Mucho más la resistencia Así que con uno Debería ser suficiente Pero bueno Vamos a hacer dos Para cuando Para cuando nos Ejitemos Vale, ya lo termina prácticamente Sigue subiendo No sé muy bien por qué Vale, vamos a poner este En su sitio Tengo aquí En plan random O vale Vale Ahí está Ábrete Quiero hacerme el comete Tocho lo antes posible Así que si puedo Y me sobra y tal Igual hasta pongo algo Investigar Si encontramos algo así Tocho que merezca la pena Igual merecería la pena Quedarnos ahí investigando Cualquier cosa ¿Sabéis? Esto por si acaso Me da por hacer alguna escala O algo así Para que no quedarnos tirados Despeguemos Vamos a Glacio Vamos al planeta más alejado En teoría del sol Este que tenemos Al frío Y desértico Glacio Que no sé por qué lo marca Como difícil Igual por el terreno en sí Que igual es Muy duro Y necesitaríamos llevar El mod de diamante El tocho El más tocho entre ellos A ver Glacio No Esto es Glacio de esta ya Planeta de Tundra Glacio Marchando Atravastamos nuestro planeta Dime aquí por favor A través del planeta Me encanta Cada vez En plan Vamos a Pasarnos las físicas Por los coboros Que siempre es bien Y si pillo Algo de ¿Cómo se llama? Lo diré Mira vamos a aterrizar Aquí que están Estas dos juntitas Mira hay una al lado De Vamos a aterrizar ahí A ver Vivo Implosiona el juego Me encanta como aterrizar En plan Pues yo me lanzo De cabeza Y a tomar por el juego Vale Tenemos compuesto Y tenemos resina Genial Vale Generador eólico Lo primero Bueno Estoy generando energía Gracias nosotros Vale Eso ya está por ahí Este también está por aquí Vale Ahora necesitamos recoger Mira esto No No puede ser Ah no Es vegetación Vale Ya me parece a mí Digo no Me creo que ya de primeras Haya encontrado hierro Que hubiera sido genial Haber encontrado hierro Pero No es el caso Bueno vamos a empezar Para hacerla De impresora pequeña Necesitamos compuesto O sea necesitamos lo de aquí Vamos para acá Vamos a pillar primero el compuesto Vale es un Ya entiendo igual A que se refiere Igual Es un lugar Complicado Vale 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 Eeeh ¿Dónde está? Aquí Hay unas tormentas de la hostia De aire Aire no me va a faltar No Este digo yo No tiene pinta De que vaya a ser Lo que nos falte Vale Quiero hacer ahora La impresora mediana Que serían Otros dos de compuesto Pero primero necesito Eeeh Recibirte recursos medianos Tocatelo Censos de energía Soporte Repetidor de botón No Batería mediana No Plataforma mediana Esto sí Necesitamos uno de resina Vale Me pilla todo lo lujísimo Vale Genial Vale Uno de resina Por lo menos Para la impresora inicial Me hace falta Mucho más Guardado Vale Vamos a ponerla Por ejemplo aquí Vale Me tengo que guardar Uno de vidrio Para lo otro Vale Genial Impresora Mediana Dos de compuesto Vamos a poner más compuesto Más Ahí está Vale Pues volvamos para tal Y hagamos la impresora mediana Cuando se pueda Cuando haya un poquito de aire Otra vez ¿Está preparado? Pues nada Vamos a ponerte esto aquí Y esto aquí Y cuando puedas Ya funcionarás Podemos hacer que imprimas De ahí arriba Vamos a ver un poco Lo que tenemos alrededor A ver si hay Hierro cerca Vamos a ver La puta Es que con el blancor este No se ve una mierda Bien Bueno Ese tiene ganas De hacer pull O algo De convertirse en chocapi Fíjalo Madre mía Tabalazo pega Eso no Vale No voy a tener suerte La primera vez que vine a glacio En la otra partida A la primera Encontramos hierro De hecho fue lo primero Que encontramos Vale Así me gusta Un poquito más arriba Ahora que es avisar ¿Qué le pasa al ratón? Igual que no llego Tengo unas ganas De que salgas De ese stranding Para la PC O sea que ya lo he visto Ya he visto De lo que ve la historia Pero quiero jugarla yo Eso me hace ilusión Jugarla yo Vale Eh Hierro Eso creo que es hierro Sí Todo el rato Como casquetes polares A punto de irse a tomar Por el culo Ya está Solo había esto De hierro No me jodas Tengo un poco más Bueno pues nada Hemos encontrado Un depósito Muy pequeño De hierro Ahora Ahora Eso era todo el rato Como si estuvieran Resquebrajándose el hielo Ahora es que mola mucho Ir por aquí Ir por aquí Eh que no llego Corre hombre Ahí está No he llegado a pillar Ninguno de hierro ¿Verdad? Me ha faltado muy poquito Pero me ha faltado Un pelín aún Vale Aquí como tres Para investigar Eh Una Dos Tres No sé No consigo distinguir Si son de objetos Esta parece de objeto Pero estas dos No consigo distinguir Si son de objeto O de O de O de energía Si son de energía Serían fáciles de conseguir Lo ha hecho ya No ha hecho una mierda Pero tío No, no, no No se ha puesto a hacer Joder Y ahora te paras Me cago en tu puñeterísima calavera Ahora se para el aire Tócate los huevos En fin Pues nada Voy a acercarme así En plan corriendo ¿Vale? Vamos a mirar A ver si son de energía O de lo que son Vale, uno es de energía Dos de energía Y el tercero es de ¿Cómo se llama eso? ¿Astronio? ¿Era? Creo que se llamaba Astronio Creo que sí que era Astronio Mira, ya lo está haciendo Ahora sí lo está haciendo Como antes que he dicho Como que sí Pero que al final no A ver El cabrón Estoy aquí pensando Pues que lo está haciendo Y esto mentira Ah, por cierto Lo siguiente que necesitaré hacer Será La plataforma grande Que eso ya lo tendré que hacer Con el grande Haré la tocha del todo O sea que cogeré Toda esta resina Que haré tres Intentaré pillar eso A ver si sopla el aire otra vez Si no sopla el aire Aquí estamos Mierda No estoy grabando O sea Si estoy grabando Pero no he puesto el tiempo Vale Pues voy a darle A este temporizador Que es de media hora Y Eso es más Lo que pueda llevar Adelante Yo creo que estará ya Vale Bueno Tú Vas a quedarte Así Así mejor Vale Lo primero que necesito Es un Un horno Vale Por si pillamos El hierro Si consigo pillar Cantidad suficiente Esperante Que ya llevo Suficiente Si consigo pillar La cantidad suficiente De hierro Horno fundido No Primero la base A ver Me falta Uno de hierro Nada más Eh ¿Dónde estás? Plataforma Esta La tipo Cuando quieras O sea Es que el aire Va ahí Viene muy rápido Tío Que es la putada De esta zona También debería No llevo cuarzo Encima Pero ¿Verdad? Mira Ya puedo investigar esto Este viaje Es todo por hacer eso No veo No veo No veo ¿No? Una cámara de investigación También merecería Merecería la pena Seguramente Por la gran cantidad De objetos Que hay por aquí Por ejemplo Esto es para investigar Esto de aquí arriba O sea que no No penséis Hay un huevo Vale Ya empieza a girar Pues fábricamelo Parece que se te olvida Ah vale Porque Igual porque No le he dejado puesta La resina encima Que también podría ser Vale Necesito guardarme Uno de vidrio Porque para la cámara De investigación No hace falta Así que Podría hacer Otro par de generadores Uno más Como mínimo Podría hacer En Nova Lo he extendido Toda una barbaridad Se me hace la Flapa muchísimo Extendiendo cosas Ahí está conectado Que si no pillan uno Pues que pillen otro Y si no Pues que vaya Hiper saturado de aire ¿Sabes? Que me da lo mismo Si le sobra aire Mejor Pillemos un poquito De compuesto Porque hay que hacer Más anclajes Y Y un sergo Vale Esto por ahora Sigue funcionando Vamos a hacernos Lote de anclajes Me pego un seguido de agua Vale Necesito un fundidor La puta Es que Necesito Solo un fundidor Vale El fundidor Que necesito Para hacer Por no fundidor Me falta Uno de retina Vale Vale Me falta Uno de resina Que coñón Si la resina La tengo aquí atrás Estoy tontísimo Pero unos niveles Vale Ya está Ya tengo todo lo que necesito Necesito Eh Horno fundidor Vale Pues ahora sería el momento De por ejemplo Tirar Para el lado contrario Al que hay Porque no he podido trepar por aquí Y tampoco me quería alejar Mucho más Como cruje El hielo Vale Vale Esta está apagada Ahí está En su vida Vale No sé si hay algún peligro físico De que de repente Se mueva Pases por alguna zona Y el juego esté programado Para que te aplaste Vas a pasar por algún sitio determinado No tengo ni idea No tengo ni idea Todo ese hierro Si todo eso es hierro Hemos triunfado Creo que es hierro Todo esto es hierro Vale no lo necesitaba más ¿Veis lo que digo? Vienes aquí a Glacio Que así que te merece la pena Mira coño Si tenía hierro ahí Le gustanla He pasado al lado de él Y no me he dado ni cuenta Vienes aquí a Glacio Y prácticamente tienes Todo lo que necesitas Pero bueno Vale pues ya tengo Este uno de hierro Que me hacía falta El problema va a ser El tema de la energía Que no es muy estable Que digamos O sea Es bastante intermitente Y eso si que es una putada Vale vamos a poner Esto ya allí Vamos a poner Esto aquí Y esto aquí Se podrá fundirlo Prácticamente el automático Si no me equivoco Por lo menos uno de ellos Por lo menos Mientras tenga energía Ya vamos Mientras sobra el aire A ver si eso termina de construir Fundimos eso Y aquí lo dejamos ya preparado Para hacer el El siguiente Que es el condensador Que es lo que nos ocupa Realmente aquí Y seguramente Pondremos una cámara de investigación Encontraremos algún agujerito Y nos meteremos A ver si encontramos Cuarzo ahí En cantidades importantes ¡Ah! Podría estar bien Encontrar cuarzo Y hacer más generadores Podría ser más que interesante Eh... Vale Condensador atmosférico Vale Lo tengo preparado A ver si le da tiempo No Le da tiempo Se va a parar Se ha parado ¡Me cago en! Vale pues nada Esperemos Pues Hay que hacer tiempo A que termine de procesarlo todo No hay mucho más Que podemos hacer Si me lo hubiera traído Ya todo hecho Pues A ver Hierro me sobra envase Que no Voy a decir que no Pero no sé Me hace ilusión Montar Me hace ilusión Venir a un sitio nuevo Y venir con lo justo O sea Con los conocimientos Y luego que en el propio planeta Sobre todo si tiene los recursos Sobre todo me intento traer Lo que puedo fabricar fácil O sea Lo que Lo que me costaría demasiado tiempo Fabricar yo ¿Lo veis? Mientras que se va fundiendo Y no se va fundiendo Me vais a dar un segundito Y voy a ir al aseo Que es que me acaban de dar ganas Macho Lo siento Vengo ya Espero que me quise Vengo ya No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, entonces, vamos a hacer ahora esto, justo cuando se para, me encanta. Justo cuando nos quedamos sin, pues entonces es cuando lo ponemos nosotros a funcionar. Vale, vamos a limpiar esto de resina, porque me voy a necesitar otros tres. ¿Cuántos tengo? Uno nada más. Vale, llevo dos. Vamos a por el tercero. Vale, se acabó, los que necesitaba. Vale, genial. Para hacer otra base de estas. Vale, que la pondremos seguramente aquí en la izquierda. Bueno, haría llegar con... Me tendría que haber traído los extensores. Ir poniendo extensores desde aquí hasta allá y ir cargando eso. Con esto ya tengo hecho todo lo que quería, ¿no? O sea, que ya debería ir a buscar vidrio por mi cuenta. O sea, buscar una entrada y ir a por vidrio. A por cuarzo, fundirlo y tener vidrio. Y con cuarzo puro, hacer una baliza. Que se hace con cuarzo puro. Esto me lo tendría que haber hecho de casa. Esto ha sido un fallo. Por si acaso, así no tendría que meterme a buscar nada. Pero bueno. En fin, es lo que hay. Hombre, si tuviéramos un centrifugador, ¿sacaba cuarzo? Creo que sí. ¿A que lo pienso? Vale, hazme otra plataforma de estas bajas. A ver, no, fundirlo y empresario grande. Plataforma tipo verde. Vale, esto, esto. Y esto. No sé, que de ahí, en principio, en teoría, funcionando. Aunque luego no sé si funcionará. De verdad o no. Vale, eh... Ninguna bajada por ahí a mano. Vale, esto es una bajada. Vale, vamos a utilizarla. Ya que la tenemos aquí. Aprovechémonos de ella. Ya que la tenemos hecha. Lo que pasa es que es un poco empinada de madre, para mi gusto. No me deja nivelar porque no tengo... Vale. Necesito uno más de resina. Solo con uno, con uno ya puedo ir haciendo cositas. No mucho, pero puedo ir haciendo cositas. Pero está girando. Solo estos dos de aquí. Está chido. Este. No sé si me dejará ahora hacer. Vale, tiene que coger primero. Aunque sea para rellenar. Tiene que coger primero. Vale. Parece que miras más rápido. Cuando le haces que rellene o que vacío que tal. Y cuando le pides que taladres y tal cual. Vale. Hay una piedra que se va. No entiendo muy bien por qué. Aluminio. Ahí hay cobre, parece eso. Vale. Tengo recursos, sí. Vale. Vale. Conectado. Fuck. Ay. Por fin. Me cago en su padre. Eso es cobre. Allí hay resina. Pero lo que yo quería es cuarzo, tío. ¿En serio, macho? En todos los planetas el cuarzo te sale esta por la oreja. Y aquí, que es donde lo necesito, no tengo. Ay. En fin. Bastante para que necesites algo para que no lo encuentres. Ah. Este no me queda más anclaje. Vamos a mirar así un momento rápido. Resina, resina, resina. Resina, más resina. Cobre. Que algo en su padre me cago. Ahí hay otro de investigación. Tío. ¿En serio me estás diciendo esto? No he encontrado el cuarzo por aquí. ¿Qué coño es eso? Fíjate. No sé qué nariz de eso, pero no es muy normal, ¿no? No sé. Bastante extraño, ¿eh? Esa mierda, hermano. Vale. Bueno, nada, amigos. Solo un pozo. Lo que podríamos hacer... Vale. Este ya lo tenemos, ¿no? Genial. Vale. Lo que podríamos hacer, y esto igual sí que merece más la pena, ahora mismo, es... Pero eso era grande. No. Condensador. Cámara de investigación. Dos de compuesto, uno de resina. Vale. Esto sí. ¿Veis? Esto sí que estaría guay. Por cierto, estamos desaprovechando la energía, cosa mala. Hidrógeno, argón. Tírale, primo. Si con que saque uno, no vale, pero es por dejar aquí también cosas investigando. Uno de resina, uno de compuesto. Me faltan. Vale. Me falta... Uno de compuesto. Vale, mire. Pero, tío. Esto por todo lo que me traigan a mí, en plan, porque sí. Esto es temprano. Debería ya... Pegarme yo estos bostedos. Vale, ya deberíamos tener todo para hacer una cabra de investigación. Coño, te estoy dando el botón, que soy tontísimo, ¿eh? Ay, qué calor es este. Estoy chisterrado, ¿eh? Hoy, hoy, creo que ha llegado a llover algo fuera, pero no ha llovido como para bajar la temperatura, sino para dar humedad al ambiente. Y, guau, se nota una cosa mala, ¿eh? Os lo prometo. Se nota muchísimo. Vamos a pillar más resina para hacer la base de este. Un poquito más, parece. Joder. Un poquito más aún. Oh, peligro. Ahora. Azul el argón. Ah, pues nos hemos quedado sin energía otra vez. A ver, podría parar lo del tema del gas, ¿sabéis? Dejarlo parado para que se termine lo de la cámara de investigación. De todas maneras, necesito hacer más... algo que genere. Necesito hacer cosas que generen energía. Porque si voy a depender solo de la eólica... A ver, para investigar... Una vez lo tienes ya todo montado, te da un poco más igual. Pero por lo menos uno de algo me querría llevar. De todas maneras, eh... Dejaré... Dejaré haciéndose... Dejaré haciéndose uno de esto. Antes de poner nada a investigar. Vale, porque es que si no, no va a haber manera. Porque luego ya si dejo algo investigando y se investiga o no, ¿sabéis? Por ejemplo, dejo algo de mil. De investigación. Pero luego tiene energía para ir haciéndolo de uno en uno. Me da igual. O sea, yo me he ido de aquí y me he ido a hacer mis mierdas. Como si es uno, como si son 27. Vale, entonces a mí me vale. En principio. Como si pongo también a que vaya a estar yendo argón. Una vez que se le pete el inventario que tiene alrededor. Que es uno puesto y dos a la izquierda y dos a la derecha. Ya se acabó. O sea, no puede hacer nada más. Entonces es otra parte que me da un poco más igual. Me interesa más que termine de hacer la cámara de investigación. Para yo ponerle cualquier cosa que haya por aquí. Y que la vaya investigando. A ver si preferiblemente hay alguna cosa así tocha. En plan de, yo que sé. 5.000 sería lo ideal. Pero bueno, con que sea una de 2.000 me vale. A ver de cuántas son las que tenemos por aquí cerca. De todo lo que hemos visto. Incluso también coger todos los generadores eólicos. Y ponerlos en las máquinas estas. Las que tienen ahí que tienen que coger cierta energía. Y ya está. Y se abre. A ver por dónde nos salen. Para que me hubiera gustado. Bueno, esa lambala siempre podemos hacerlo con compuesto y generadores. Esa opción siempre la tenemos ahí. Como si tenemos que hacer 27 generadores. Mientras haya compuesto. Tirando millas. A ver si quiere terminar de una puñeterísima vez. Porque claro, es que está sacando gas esto a la vez. Entonces, mientras esto... A ver, un pulso lo he tenido que meter ya, seguro, eh. Mira, lleva 3, eh. Para. Tranquilo. Que vaya a que le llamo más rápido. Y voy a hacer una cosa. Voy a hacer generadores. Voy a hacer unos cuantos generadores. A ver si me da con lo que se quede aquí de compuesto. Por lo menos para hacer un... Yo creo que estoy en dos morreres. Mínimo. Por lo menos uno seguro. Vale, uno hacemos seguro. General pequeño. Perfecto. No hay mucha vegetación aquí, lo cual es una putada. Realmente. Entonces. A ver, vamos para allá. Me sigue quedando alto. Eh. Me siguen quedando anclajes. ¿Me siguen quedando anclajes? No. Yo los he gastado todos. Vale. Vamos a ver dónde tiene esta entrada. La toma de corriente y de qué tipo es. Vale, es instantánea. Él alcanza cierto nivel de energía y se desbloquea. Vale. Esto aquí. Vale. Eso ahí. Así. Ni de coño. Ni de coño. Me voy a tener que poner bastante mal. Esto no va a ser suficiente ni de coño. Vale. Esto lo he hecho ya encima. Que es lo que quiero. Llevármelo yo. Así tenemos para tres veces que quedamos a cero. Vale. Cámara de investigación. De esto lo tenemos ya. Tipo B. Tiraré. Vale. Pero espérate. Que si no pongo la resina no vas a funcionar. Que yo no sé por qué no se pone automáticamente. Pero bueno. Bueno. Necesito más compuesto. Digo. Vé a un teléfono. Bastante. Aquí parece que hay más. Aquí está. Vale. ¿Solo he sacado uno? Vale. ¿Solo he sacado uno? No hacemos nada. Porque esto ya te digo yo que con dos no va a ser suficiente. Estamos seguros que con dos no va a ser suficiente. Estoy un poco atontado de más. No sé. Me noto adormiscado. Lo cual me jode coño. Porque hace un momento estaba. Antes de ponerme a grabar estaba bien. Y con el de grabar y al equipo. Pues hombre. No estaba en mi mejor momento. Pero hombre. Tanto como adormiscado no he estado. Ni de coña. ¿Y el otro de aquí atrás es igual que este? ¿O este? No. Este es de cargas. Joder. Hay cuatro aquí. Vamos a intentar abrir este primero. Igual es más fácil este que el otro. Vale. Me estoy quedando sin oxígeno. Corre. Chacho. Pero no te bugues. No me jodas. Que me voy a morir. Vete a tomar por saco el juego. Vale. Mi única esperanza es caer aquí. Engancharme aquí. A la bajada. Uf. Pómenos mal. Que tenga la bajadita hecha. Mira. Un poquito más de compuesto. Vale. Ahí. Genial. Coño. Nada. Ratón para donde él quiera. Chacho. Levántate. Madre mía. Cuando se le va la flapa. Es cosa mala. ¿Eh? Cuando el ratón dice de fliparlo muy fuerte. Uf. Que mal. Para acá. Tú. Ahí. Tú. Ahí. Vale. A ver que sale de aquí. Ojalá sea loco grande que investiga. Uf. Me va a costar, eh. Ahí tenemos arcilla. Allá arriba a la izquierda. Estaba viendo a ver si había más compuesto por aquí. Vale. Pero. Con lo que. ¿Qué haces? Compañero. Con lo que. Con lo que aguanta el. El bioelemento. No hay ningún problema. Vale. Vamos a recargar nosotros la energía. Porque si no. Vamos a estar también nosotros en la B. A ver. Que podríamos haber quitado directamente el del fundidor. Y ponerlo ahí. El investigador. Porque igual no tenemos que fundir nada más por ahora. Puede ser. Pero joder. Quería tener uno específicamente para eso. O sea. Montar una medio base en condiciones. La verdad. Pues nada. Es eso. En cuanto tengamos esto ya nos podemos ir a la mierda. O sea. Podríamos volver ya directamente. Y quedarnos en base haciendo cositas. Pero. No sé. Me apetece dejar una esta de investigación aquí. Haciendo cosas. Luego también quiero hacer el covete tocho. Que eso ya será otro menester. Quiero hacer el covete pero el tocha. O sea. Pasar de. Del pequeño. A la nave grande. Y punto. A la acción de aluminio y cerámica. Pues a la acción de aluminio y cerámica. Tío. En serio. Por tan poco te vas a quedar ahí parado. Me cago en tu puñetidísima calavera. Tú que han terminado. Claro. Que han terminado y no la llega a cargar. Mira que le queda nada. Pues eso yo entonces de base optimista. ¿No? Yo hubiera jurado que le daba de sobra. Con lo que tenía. Al paro que iba no sé. Yo hubiera jurado que tenían de sobra. Pero bueno. Ah no. Que ya está abierto. Coño. Uy. Entre los grandes. Perfectísimo. Vale. Genial. Este debería ser por lo menos mil. Mil seguros. Coño. Me asfixio. Me asfixio. Me asfixio. Vale. Yo no me asfixio. Ahora me caigo. Vale. Pues nada. Con esto deberíamos tener un poquito de investigación asegurada. Por lo menos durante un tiempo. Vale. Aquí el borde del agujero. Siempre es bien. Y además una vez que ponéis esto ya no recalte. Así que. Ah. Que no llego. Aquí. Vale. Me hubiera gustado encontrar el cuarzo. 7.400. Que tiene millas. Tiempo de investigación 32 minutos. Nos volvemos a base. Ya está. Ya está. Vámonos. Nos volvemos a Silva. Y este punto. Pues ya lo buscaremos otra vez. No sé. En teoría. Desde arriba pueden medio ver si han dejado alguna estructura. Pero claro. No hemos dejado nada así muy grande. Que digas que. Buah. Esto se ve clarísimo. De todas maneras. Está al lado de uno de ellos. Y está muy pecado uno de ellos. No sé si habrá otro similar. Pero. Podríamos probar. A ver si somos capaces de encontrarlo en otro momento. Que ya te digo. Que sea por ensayo y error. Lo encontraremos. Una vez que tengamos ya el copete de hidracina. Que es la idea de hacer todo este puñeterísimo viaje. Que es para el tema del acero. Una vez que tengamos el copete de hidracina. O sea. Lo que viene siendo el propulsor de hidracina. Deberíamos poder. Hacer más viajes. Sin tener que ir con tantos problemas. Problema ahora. Que esto sí que puede llegar a serlo. Pero es que ahora necesitamos hidracina de manera constante. O sea. Necesitaríamos tener esta producción de hidracina. De una manera un poco más habitual. Pero bueno. Tampoco así. Misión conseguida. Necesitamos carbono. ¿Y el carbono se hace? ¿Qué mando orgánico? Sí. No recuerdo mal. ¿No? Acero. Argon. Vale. Hierro y carbono. Carbono. Tenemos carbono. Y tenemos hierro. Coño. Vale. Ya han pasado los 30 minutos. Vale. Pues nada. Como quieras terminar de hacer esto. Que esto es el cobete, ¿no? Esto es para el cobetillo. Sí. Y me falta el tungsteno. El tungsteno debería sobrarme algo por ahí, ¿verdad? Voy a tener algo de tungsteno por ahí suelto. Tungsteno. Titanio no. Titanio no. Tungsteno. Por la fragita refinada. Ahora pillamos el... El acero. Y podemos hacer el cobete. El cobete que obrimos. Rebulso de hidratina. Correcto. Este, sí. Igual que el otro también, valía para salir del paso, pues este es más mejor. Puta, que dejamos de producir restos. Que eso es una mierda. Pero bueno. Es lo que hay. Ah, vale, espérate, que tiene el otro puesto aún. No puede poner uno nuevo si ya tiene el viejo puesto. Tiene todo el sentido del mundo. Vale, tú te vas a ir por ahora aquí. Para alimentar toda la base. Vale, genial. Vamos a poner el cobete este en marcha. Vale, reutilizable de hidratina. ¿Dónde está aquí para cargarlo? Aquí. Ah, van puestos simplemente. ¿Qué dices? Creía que tenía depósito como tal. O sea, que van puestos. Hostia, pues esto es... Ah, vale, no. Fue en una versión anterior la que era depósito como tal. Pero era una nave entera de una sola piedra. ¿Cómo lo lleva esto? A full. En fin, nada más, chicos. Lo dejamos por aquí. No he querido alargar mucho más el vídeo. Tampoco tengo mucho más que hacer ahora mismo. Y además que me está dando sueño. Yo no sé. Que me pasa la puñetera cabeza. Pero me está dando sueño. Así que nada más, chicos. Para estar aquí segundos en silencio. Porque no me entero ni dónde voy. O me estoy adormiscando o lo que sea. Lo dejamos así. Ya está. Así que nada más, chicos. Lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. Y hasta el siguiente vídeo. Hasta luego, amigos.